Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y ya llevamos 45 días encerrados en casa con el estado de alarma del coronavirus. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la antena 4G que instalé hace un tiempito. Te dejo el enlace por aquí arriba por si quieres verlo. ¿Quieres salir de casa hoy virtualmente? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a trasladarnos al exterior pero sin quebrantar ninguna ley. Cuenta conmigo. 3, 2, 1. Como habíamos dicho ahora estamos en el exterior que es el jardín de mi casa, no es la calle. Como no tenemos equipos profesionales para encontrar cobertura vamos a usar nuestro móvil y ahora iremos por nuestra casa hasta que las rayitas de la cobertura se llenen al máximo. Ahora vamos en busca de la cobertura perdida. La antena de telecomunicaciones está en esa dirección pero como te voy a mostrar ahora las casas van subiendo y me van restando cobertura a mí. En esta zona de la casa no tenemos ninguna raya de cobertura. Vamos a avanzar hacia donde se encuentra la antena de telecomunicaciones a ver si conseguimos algo más de señal. Aquí tenemos una rayita de cobertura. Aquí tenemos dos rayas de cobertura. Como puedes ver ahora todas esas casas que están en esa dirección van subiendo y me van restando la cobertura. Así que como abajo solo tenemos dos rayitas por eso he tenido que poner la antena arriba lo más cercano a la calle posible. También le he añadido al mástil dos soportes de antena parabólica para que las antenas queden más al exterior de la casa porque así pueden coger la cobertura de la calle y no le estorban las edificaciones. Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. En el vídeo anterior sólo tenía una antena porque sólo pude encontrar una. Luego encontré la otra y he puesto las dos. Una es para recibir datos y la otra es para enviar datos. Te dejo en la descripción y en los comentarios en los componentes que voy a usar por si quieres comprarlo. Como puedes observar no tengo ningún punto más externo en la casa para poder colocar el mástil. Así que lo he colocado aquí. Yo lo que hice para buscar la máxima velocidad de internet, primero, marcar en la mordaza para tener una marca de referencia. Segundo, he ido rotando el mástil poco a poco. Cada vez que rodé el mástil un poco he realizado un test y anotamos la velocidad que nos ha dado el test sobre la marca. Imagina que este punto antes estaba en la marca de referencia de la mordaza y me dio 10 megabits de la velocidad. Lo he rotado y he hecho la siguiente marca. Realicé otro test y me dio 20 megabits, por ejemplo. De esta forma iremos rotando el mástil y cuando los test empiecen a dar menos velocidad que los anteriores, rotaremos el mástil hasta la marca que más velocidad nos ha dado. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Vamos a realizar el test final a ver qué velocidad nos da y haremos la comparación entre la velocidad que nos da sin las antenas y la velocidad que tenemos ahora con las antenas. Para ello vamos a descargar la aplicación speed test, que es la aplicación que he usado también para realizar los test mientras estaba orientando las antenas. Tú qué crees, ¿tendremos menos velocidad, más velocidad o la misma? Lo veremos a continuación. Abrimos la aplicación speed test y pulsamos el botón iniciar. Esperamos un poquito, ahora está realizando el test de velocidad de descarga y ahora hace el test de velocidad de subida. Ya ha terminado. Y este de aquí es el resultado del test sin las antenas. Y ahora vamos a realizar el test con las antenas. Ya he conectado las antenas al router 4G y vamos a realizar el test. Le damos a inicio. Ahora está realizando el test de descarga. Y ahora está realizando el test de la velocidad de la subida. Listo. Y aquí tenemos el resultado del test con las antenas. El resultado ha sido abrumador. 20 megabits por segundo contra 59 megabits por segundo. Casi el triple de velocidad. Pasándolo a megas reales. En este lado tenemos 2 megas y algo. Y en este lado tenemos casi 7 megas. Así que ha valido la pena poner las antenas en el exterior. Pues ahora ya sabéis cómo era antes la velocidad sin las antenas y ahora la velocidad que tengo con las antenas. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto.